En el norte de México, a 300 metros de profundidad, yacen las minas más calientes y húmedas del mundo. Allí, unos mineros y explotadores encontraron cristales gigantes, los más bellos jamás vistos. Se abrió una ventana mágica y tú puedes viajar a un mundo fabuloso. Un rincón de belleza extraordinaria. Es difícil acertar que por un millón de años o mezzo millón de años estos cristales se se han podido desarrollar sin ningún problema. Así bellos, así perfectos, la perfección en teoría no existe en este mundo. Se formó debajo del agua muy caliente y todavía es demasiado caliente, mortalmente caliente. Correrán todos los riesgos con el fin de mostrar al mundo este tesoro único. Es demasiado lejos de llegar aquí. Naika, un viaje a la Cueva de los Cristales. Lunes 22 de abril a las 10 p.m. Por Cine Latino.